Yo que tal amigos, un gusto saludarlos, yo soy Chris Martel y en este momento estamos estrenando, reestrenando este programa llamado Las Mermeladas que ya lo teníamos, pero no lo teníamos claro, funciona muy sencillo, lo único que tienes que hacer es llamar al teléfono en cabina ¿Cuál es el teléfono? Pues en la parte de aquí abajo está mi Twitch, en mi Instagram también publicamos el teléfono y en la descripción de este video también está el teléfono, pero bien importante amigos porque este aparato solamente va a estar prendido cuando tengamos la transmisión en vivo en Twitch solamente va a estar prendido ahí, no tiene Whatsapp, si te mandan un Whatsapp así de que hola soy Chris y no puede ser anota el teléfono bien, porque si no te andan pedaleando la bicicleta a mi nombre todo lo que sean llamadas de saludos solamente voy a colgar, ¿ok? todo lo que sean llamadas ahora sí como función del concepto, chismes, pláticas, lo que tú nos quieres platicar lo que tú nos quieres decir, pero no es entrevistando a Chris o de hola Chris, más bien háblame de ti de ti de eso va el programa, yo quiero saber de ti, que me cuentes chismes tuyos yo ya estoy hasta la madre de hablar de mí este programa se planea hacer diario en Twitch, pero eso dependerá de ver cómo va funcionando si no diario por lo menos tres veces a la semana, porque también jugamos y también los viernes pues a veces nos empezamos jugando y cantando entre muchas cosas te recomiendo que me sigas en mi Twitch, el Chris Martel y mis redes sociales que están apareciendo en la descripción en la parte de abajo así es que comenzamos contestando sus llamadas ¡Vámonos! comenzamos, estas son las mermeladas vamos a ver si podemos contestando llamadas a partir de este momento totalmente en vivo, diría Fede Lavo bájala tu radio, ¿cómo estás? Buenas noches ay cabrón, discúlpame hola, hola, ¿qué tal? ¿cómo que es, güey? ¿cómo estás, güey? ¿cómo te llamas? eh, me llamo, eh, bueno, es que no sé si quiero darte mi nombre porque te voy a contar un chisme que a lo mejor me expone, güey bueno, pues di tu nombre falso para que yo diga, ah, hola, ¿cómo estás? este, Nico Demo a ver, soy Humberto Tahuado no, eso nada más puedo ser yo, güey, perdón ah, soy Humberto Tahuado ok, Humberto, cuéntanos tu chisme, por favor ahí te va bueno, es que realmente no es tanto chisme, es como un desahogo bueno, es chisme y desahogo a ver lo que pasa es que hace un tiempo, de hecho fue en pandemia, güey fue saliendo de pandemia o sea, 2020, ¿qué fue? ¿dos? sí, más o menos por ahí, o sea, en cuanto comenzó yo estaba estudiando en la universidad y pues la pandemia me dio en la madre porque me quedaba muy lejos entonces me tuve que salir y dije, ah, pues ya sé, de mientras agarro un trabajito en lo que pasa a esta madre que va a durar 40 días, ¿no? así habían dicho entonces 40 días guardado el enfermo pero la pandemia, pues, está mal pero dije, bueno, pues de mientras, este en lo que se suspendió, digamos, lo de la universidad me salgo a buscar una chamba para comprarme una compu acá poderosa, ¿no? para seguir estudiando entonces, mi papá me dice ah, pues mi hermano o sea, un tío mío sí, tuyo de ti me dice, ah no, pues él trabaja en un Oxxo él te puede meter para que ya no te compliques y pues ahí estás chambeando pero, ¿tú estabas estudiando? ¿ahí ya terminaste o qué? no, lo que pasa es que por la pandemia yo me tuve que salir ah, pero, o sea ¿en qué trabajabas antes? yo estaba estudiando animación ah, a ver vámonos al pasado antes de pandemia tú estudiabas animación todo chido así es viene la pandemia o sea, cierran escuelas trabajos se pierde el mundo así es luego ya regresamos a la pandemia otra vez ya se terminó y dijiste necesito una chamba pero pues no hay ajá, entonces porque realmente pues como se cerraron muchos lados pues era muy complicado conseguir trabajo ok y pues me dijeron ah, pues te acomodamos ahí en el Oxxo un ratito y yo dije ah, pues en lo que en lo que ahorro para mi computadora pues yo creo que unos 6 meses ¿no? una chinga de así ok total que pues medio como para resumirte rápido me aplicaron un talanazo o sea ¿vas a quemar a Oxxo? a mi tío oh ok, ok a ver ¿qué te hizo tu tío? yo entré ahí y me dijeron no, pues los primeros días son de capacitación y no sé qué y pues te vamos a pagar por decirte bueno, te voy a decir no hay pedo me dice te vamos a pagar mil pesos la semana ok ¿esto lo hiciste directamente con tu tío? ¿o sí fuiste como a una oficina del Oxxo en Avenida no sé corregidora alguna cosa así o fue como que el tío te dijo ya, yo te contrato ajá no, sí fue con mi tío o sea, mi tío me dijo ah, pues mañana te vienes al Oxxo y llegué ahí y pues llegué con mis papeles y me dijo ah, no te pures yo me encargo del papeleo pero digamos que yo te contraté ok bueno, ya desde ahí está como medio aventajoso sí, yo dije pero pues yo dije ah, pues es mi tío ok o sea, dijo tú dame tus papeles yo los meto pero mientras ayúdame a acomodar las cocas ándale así mero entonces pues sí los primeros días en efecto fue así de que acomodar cocas de que trapear piso de que la chingada eventualmente pues ya me dieron mi chalequito me tomaron fotos para café di la madre tenía el nombre de tu tío tu chaleco ajá, sí, sí o si tenía el tuyo no, sí eventualmente ya me dieron el mío ah, o sea sí mandó los papeles de alguna manera ajá, sí, en efecto a ver pero ahí te va el rollo este me estaban pagando a mí mis poderosísimos mil pesos a la semana y yo dije puta pues ya es aparte porque las computadoras son carísimas bueno y de hecho estaban más caras para los que no sepan después de la pandemia todo lo que fuera metálico o de minerales este oro lo que fuera así subió de precio exagerado a las computadoras ya ahorita ya no así es así es sobre todo las gráficas estaban carísimas o no habían entonces o no había en efecto total que pues yo dije no, pues mira la semana pues ni modo y pues la estuve chingando chingando total que pues a lo que iba con lo del talanazo fue porque me aventé un año ahí trabajando para juntar pues el dinero de todo un año y ya pues cuando llegó finalmente la etapa dije no, pues ahí nos vemos tío muchas gracias a usted que siempre me apoyó ¿no? cuando desde abajo y todo el rollo pero no te pagaba por semana por mes por quincena me pagaba me pagaba por semana ah pero aparte ahí te va lo raro a ver que bueno que a mí se me hacía raro me pagaba por semana y aparte me los pagaba en efectivo no, pues si tienes que tener tu número de cuenta en nómina ajá es que es de cuenta que me habían dado de alta como con número de nómina y todo el rollo pero de tomos a mí él me pagaba de su cartera directamente y eso tardó un año en darse cuenta así que digas oye que raro ¿por qué no tengo mi OxoCart donde pagan las nóminas pues ese como era mi primera chamba la neta mi primera chamba ¿cuántos años tienes? ahorita tengo 23 ok y en ese tiempo tenías que como 18 si 18 yo creo más o menos entonces fue tu primera chamba y tu tío te dijo yo llevo los papeles yo te contrato tú barre tú haz todo y yo te doy de mi bolsa mil bar ajá entonces eventualmente durante ese año pues ya mi chaleco me capacitaron para ahora sí poner recargas recibir el producto o sea como ya ahora ya había entrado bien bien yo ¿no? total que yo me di cuenta como digamos de todo el talanazo tiempo después cuando quiero entrar a otro trabajo y me dicen oye ¿sabes qué? nada más que tú ya estás dado de alta en otro seguro social y pues te ocupas dar de baja en ese seguro para que puedas entrar con nosotros en la nueva empresa y yo ajá y yo le dije no pues es que no tengo ningún otro trabajo y me dicen sí mira porque aquí me aparece que sigues cotizando en el OxoCart y yo ajá cabrón y te estoy hablando que para eso ya me había salido desde hace como 6 meses ok no pero creo que si queda activo te tarda un rato hay gente que ya se salió y todavía está ahí activa pero entonces total como que yo empecé a decir como que ya se me hacen muchas cosas rarillas ¿no? ajá entonces se me ocurre de repente en unas veces como que ir al Oxo por eso que iba al otro trabajo llegué a un Oxo y teniendo un cartel así de que se busca gente ¿no? para trabajar otra vez y le pregunto al cajero así de nomás por pinche curioso le digo oye güey vi el cartel aquí afuera ¿cuánto pagan? y me dice ah mira pues la verdad al principio es muy poquito pero es como un mes de capacitación y en ese mes son como mil pesos a la semana pero después ya te sube como a tres mil a la semana ajá o sea ya después de que qué de que acaba la capacitación o de que sabes al ser al después de ajá después del primer mes de capacitación oh o sea que te robaban dos mil varos durante al mes durante un año durante todo un año güey a ver y entonces tú ibas a darte de baja del seguro y no te diste de baja y te enteras de esto en otro OXXO ajá o sea es que básicamente en otro OXXO yo pregunto nomás por curioso y me dicen lo que digamos en realidad se gana en los OXXO por así decirlo y qué hiciste fue como de bueno mejor me meto al OXXO ya con mi sueldo real o no no pues ahí es que te digo que iba a entrar otra empresa pero básicamente lo que hice fue darme cuenta de que pues a la semana me estaban tumbando como dos mil pesos y me dijeron no güey oye pero tres mil varos es un chingo bueno no sé nunca he estado en un OXXO pero tres, seis, nueve doce al mes entonces no sé era como modo supervisor o algo así pues quién sabe según yo no porque pues el el letrero que te digo que yo vi era básicamente como para empleado pues o sea digamos el nivel más básico de tienda porque ya de ahí supuestamente puedes escalar y no sé qué y pues si me dijeron como de no pues es que empiezas como con mil cien pesos pero ya después te sube como no recuerdo la cifra exacta pero vaya me estaban tumbando una cantidad importante a la semana y pues ya hice cálculos y así como de que a la semana al mes al año chinga su madre ahora bien para darle fin a nuestra llamada mi querido un huerto número uno en qué trabajas o qué hiciste de trabajo después y número dos le dijiste a tu tío no mame o cómo termina esta historia en qué trabajo actualmente pues este justamente de lo que de lo que estaba intentando básicamente de la de la animación ah qué chingón o sea si pasó el tiempo le seguiste y ya estás de animador ahorita estoy afortunadamente trabajando de lo que me gusta y respecto a mi tío pues la verdad no la hice de pedo porque pues sí como que pensé de mmm pues es que me lo encuentro muy seguido en las comidas familiares y todo ese show pero así como de tío me regala un minuto ¿no? sí pensé güey sí lo he pensado porque también de repente estuvo cagado porque después de que me enteré de eso poco después como que empecé a conectar cables de que vi a su hija con una moto así bien mamona así de que eso no te da como para trabajar en un Oxxo ok o sea pero a lo mejor de mi sueldo sí pues digo si se lo gastó en una moto para la hija lo que mal empieza mal acaba no le deseamos nada malo mira toco madera pam pam pero también estaría interesante preguntar ¿no? o sea ir a las oficinas del Oxxo y de oigan este me gustaría saber cuánto se pagaba y cuánto ganaba porque una cosa es lo que dice el de 3 mil varos a la semana y otra cosa son los mil del tío alguno de los dos está mintiendo ¿no? entonces como para comprobarlo no te gustaría así como antes de hacer pedo déjame ir a Oxxo a donde estaba la oficina oigan cuánto ganaba y cuánto estaba metiendo realmente mi cuenta cuál era mi cuenta y qué pasaba para pues hacerla de pedo bien o para no cagarla fíjate que por eso justamente como que ni siquiera he hecho hecho como Pancho ni nada o sea no le he hecho de pedo y yo creo que me planeé hacerlo porque como que prefiero evitarme lo que digo bueno pues al final de cuentas yo trabajé por lo que me dijeron que me iban a pagar me compré mi compo y pues ya ahorita yo estoy donde yo quiero y pues él ahí sigue pues yo a mi recomendación que te digo me quedo un muerto es primero infórmate la neta si ya bien cuánto ganabas y ya sabrás si le haces de jamón al tío y número dos boom a manifestarnos al Oxxo y muchas felicidades por tu rollo en animación entonces este muchas gracias y pues ya investiga ¿no? si de dice un primo que me da ocho pesos y cargo estas cajas pues no mejor ya vea la compañía y dime a dónde voy yo entrego mis cosas y eso es una experiencia que podremos aprender en base a ti pues gente que lo está escuchando que diga no mames a mí me pasa lo mismo me dan 500 varos de favor bueno mejor informen bien vayan a donde tiene que ser la oficina y ahí solamente en una tarjeta de nómina ya con tus impuestos y retenciones sabrás cuánto ganas no es así la moraleja de esta noche muchísimas gracias un muerto que nos llama desde Guadalajara y le mandamos un fuerte abrazo igualmente saludos a todos adiós ok pues si son las reglas básicas de los primeros trabajos siempre poner atención vamos a la siguiente llamada telefónica de 15 llamadas no sé cuáles vayan a tomar Yula que tal buenas noches llamadas a las mermeladas con quien tengo el gusto muy buenas noches muy buenas noches mi Chris Martel con Chito con quien perdón con Luis perdón ah perdón Luisito mi querido Luis de Toluca me dijiste no de Ciudad de México ah Ciudad de México ok si la tengo chip de Toluca no sé por qué pero ok y además yo le aumentes también también a ver Luis de la Ciudad de México que no es rey dime cuál es tu chisme pregunta lo que tú quieras en este momento para eso son las mermeladas las mermeladas pues chisme mejor podría decirte las mañas que hacía en la cómex cuando trabajaba ahí a ver mañas de la cómex o de la cómex entonces qué pasa o sea pero en una tienda o en la en la tienda en la tienda para que se pongan al tiro todos ok a ver cuéntanos no pues básicamente trabajaba cuando tenía 18 años ahí pero pues sí es un pinche negociazo machín bueno si no no existirían las chingos de cómex ¿no? pero negocio tú dices personal o sea se le saca provecho sí o sea en cuestión de hacer business sí está está cabrón a ver digo no es como que le digas a la gente y le recomiendes hey pueden hacer esto pero más bien cuéntanos para que lo dejen de hacer ¿no? por culero no pues lo van a seguir haciendo de hecho van a aprender a hacerlo más bien nosotros cómo aprendemos a cacharlo exactamente a ver eso sí me interesa porque yo puedo comprar un litro de pintura y digo ya bye en qué momento digo no carnal eso está mal eso está truqueado a ver ¿qué hacían y cómo evitarlo? por ejemplo hay muchas líneas de pintura ¿no? y este pintura de agua y tres líneas Vinimex Real Flex y Pro 1000 qué buen promo y lo que hacíamos era venderte una Pro 1000 al precio de Vinimex pero ¿cómo pasa eso? por ejemplo yo como cliente la pintura cara digamos tú la echas a otro bote tuyo no, no, no o sea yo te digo como la gente ahí no sabe hay tres líneas entonces la Vinimex que es la más cara a ver es que eso vamos porque si todos como de agua a ver la más cara la media y la chafa la más cara es Vinimex Vinimex ok y la Pro 1000 es la más barata Pro 1000 Pro 1000 ajá ¿y dónde está el business? el business es de que yo te vendo la Pro 1000 te la cobro como Vinimex a la tienda la reporto como Pro 1000 y yo me quedo con lo que sobra pero a ver yo soy un cliente yo estoy leyendo que este bote dice Pro 1000 ajá y esta vale 10 pesos y de repente tú vas a la caja y me dices 100 por favor sobran 90 exacto pero pues yo también te voy a decir pero ahí dice 10 pesos pues ahí es cuando la gente no se da cuenta ah bueno pero entonces si es como cachatontos ¿no? exactamente o sea yo veo que dice 10 pesos me la das tú la metes a no sé 30 pesos y si ya se la llevó no se dio cuenta exactamente no se dan cuenta y pues el negocio pues es para mí obviamente es para que pongan al tiro la banda si está medio complicado bueno para mí para mí si está medio complicado que yo vea 10 pesos que me cobres 30 y diga está bien ¿no? si pero digo mucha gente ni se da cuenta de lo que compra y tú dirías que tengan cuidado con ver los precios bien ¿no? que vean los precios bien que vean lo que se les está vendiendo ok no yo pensé que ibas a decir se vacían las pinturas caras en una cubeta y le echamos la pintura barata algo así ¿no? también lo pueden lo pueden hacer eso ya o sea si el cliente a lo mejor se da cuenta o ves que sí sí se va a dar cuenta y que sabe que lee ¿no? que sabe leer en otro envase y lo reetiquetas o luego hasta dices es que ya se me acabaron los galones o los litros pero te lo voy a envasar en este y ya le das obviamente de la pintura barata pero pues me imagino que no viene como algún sello de garantía como de esa está completamente nueva o huele o es más espesa ¿cómo identificar rápido así una pintura chafa y barata? digo perdón chafa y cara pues sí es que es como dices la calidad de la de la pintura ya los que saben y se dedican a eso pues obviamente pues sí saben distinguir que si es muy diferente la pintura ajá pero yo que no sé nada así digo te cubre más rápido no esta está mal o sea ¿cómo le puedo decir al de cómic estás pendejo? yo ya vi un stream donde ve cómo la hacen o sea con el dedo la veo y escurre o no escurre la cara o sea así rápido que digas rápido rápido pues sí al cubrirla por ejemplo en tu piel la pones y te va a tapar menos y la cara luego luego se va a ver que te cubre ya o sea en resumen nada más le eches así si se ve transparente y me la están cobrando como cara lo mando a la chingada exactamente y revisar tu etiqueta perfecto me quedo y que la etiqueta diga lo que estás comprando que diga pintura y que no diga cazares ¿no? perfecto mi querido Luis muchísimas gracias por llamarnos desde la Ciudad de México y darnos estos tips muchas gracias Luis sale bye 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 este truco que nos decía Luis me parece no voy a decir como que ah no pues todo va bien pero es que en realidad llega a pasar hay mucha gente que llega y me das o sea para construcciones y es como me das 50 de estas ¿cuánto fue? 4200 toma pero siento que es muy raro así de que a ver yo pongo 5500 por tanto no mames me estás cobrando de más ¿no? es complicado pero de que los hay los hay ahora ahorita me hizo acordarme de un chisme yo les voy a contar uno tienen tiempo no pero ¿saben cómo se sacaba lana en ahorrera? digo yo no lo hacía la verdad yo si ahorita lo dijera lo voy a confesar que yo lo hacía una ¿pa' qué? y dos pues hasta me pueden entambar ¿no? entonces ¿saben cómo mucha gente saca dinero medio rápido por ejemplo pues para la comida o para los pasajes cuando son finales de quincena con los cigarros porque los cigarros los tienen aquí a la mano de hecho hay muchos Walmart que ya no los tienes que pedir con el de la cajita que es el supervisor el jefe de cajas los tienes que pedir y te los tienen que marcar y dar porque antes nada más llenaban todos los contenedores la gente llegaba normalmente la gente que llega digamos no en la cuenta general sino en una cuenta individual el que llega y trae así de que hola ¿me das unos cigarros? sí ¿quieres el ticket? no ahí güey ahí papá habían dos maneras de sacar el negociazo número uno la gente bueno en ese tiempo empezaron los cigarros fake compraban cajetillas de estas chinas o no sé dónde chingados eran y se las guardaban en la chamarra o en el chaleco las mujeres se los guardaban así fuera de mamada se llevaban unas cinco o seis cajetillas a la semana o por día dependiendo de cómo vendieran entonces como no querían el ticket haz de cuenta que yo compro en la central de abastos unos cigarros falsos chinos ¿no? entonces era de que claro unos malboros sí aquí tienes y me daban el dinero entonces esos cigarros que cuestan veinte pesos chinos tú te llevabas lo que costaba ¿no? cincuenta o sesenta barros eso lo hacían un chingo y la otra o sea no dar ticket o sea de los que sí están en el contenedor originales y todo los agarraban los daban y te los devolvían así de que dame el dinero toma los cigarros pero no hay ticket y como no hay ticket no hay venta y como no hay venta pasaba que al final del mes en el inventario o cada seis meses cada vez que se hacía ¿cómo se le llamaba esta madre? la... ay cuando te dice vamos a hacer todo un inventario pero ya para ver pues terminaba la... como auditoría ¿no? de pesar todo de contar todo resulta que faltaban noventa y cinco cajetillas de cigarros al mes entonces ya pues era el pedo de oigan ¿están robando los cigarros o ustedes o quién? no pues la realidad es que los toman los dan y el dinero que cobran porque nada más es una venta no es como que una despensa nada más es un ticket y normalmente le preguntas al cliente ¿va a querer su ticket? no ah bueno y creo que eso también lo hacen ahora en muchos Starbucks ¿no? así de que ¿va a querer su ticket? ¿no les han preguntado en los Starbucks? ¿va a querer su ticket? no ah bueno entonces pues de repente tres bebidas para el dueño dos bebidas para mí tres bebidas para el dueño cuatro bebidas para mí y está muy cabrón por eso no sé si ha notado no sé si han revisado amigos míos que dice normalmente en muchos establecimientos en muchos establecimientos dice si no recibe su ticket repórtelo y va a tener lo que haya comprado gratis por eso hay mucho esta leyenda en diferentes negocios que dice si no recibe ticket llame a ese teléfono repórtelo y le damos hasta hay unos que dicen le damos mil baros si no me lo reportan digo si me lo reportan porque mucha gente hace eso sobre todo en los cafés o en los McDonald's de que ¿va a querer ticket? no así está bien ok una venta para mí una venta para el jefe tres para mí una para como no hay un registro de que se está vendiendo llega a valer madre ahí tenemos otra llamada muchas gracias bienvenidos buenas noches bienvenido a las mermeladas con quien tengo el gusto el mismísimo Chris Martel tienes gusto con Lalo mi querido Lalo nos estás llamando de San Luis Potosí ¿verdad? así es desde San Luis Potosí entonces nos llamas de San Luis Potosí ¿para qué nos llama? mi querido Lalo no pues simplemente para platicar un poquitillo de que tengo justamente aquí en San Luis Potosí un programa de radio barra podcast en el cual pues ya se anda así como que el vlog super rápido pero el chiste es de que pues sí quería como compartir un poquito y también pues a lo mejor que me brindaras de tu eterna cultura de que pues la neta a veces sí desmotiva un poquitillo ¿no? el hecho de que pues te enseñan los ratings y güey es como 30 personas güey no más ¿no? entonces más o menos como cómo le haces como para no aguitarte con las pocas tus vistas pues como yo tengo muchas no me aguito güey no, no es cierto no, pues la verdad es parte de siempre lo hemos platicado hay proyectos que ¿sabes cuál es el problema? te lo voy a resumir ahora sí que te lo voy a resumir Lalo o sea aprieta los ojos güey porque te lo voy a resumir ¿ok? voy a apretar los ojos y el fundillo así lo más no, el fundillo no porque va a doler más o sea flojito de ahí ah bueno va mira el primer problema que yo creo que tiene toda la gente para emprender un negocio porque podemos decir ah un podcast un contenido en internet un tiktok no en la vida ¿no? poner una recaudería poner una tienda de abarrotes poner tiendas de electrónica lo que pongas el primer problema yo creo es hacerte una expectativa alta que tú tienes la gallina de los huevos de oro y que todo lo tienes solucionado y en marcha cuando tenemos este sobre giro mental de que ya tengo la solución y va a funcionar así ¿qué es lo que pasa? que a veces lo visualizamos tan alto que cuando el resultado 100 termina siendo el resultado tres nos vamos a frustrar ¿no? entonces en lo que tú me dices y en lo que yo le diría como recomendación no como psicólogo ni como coach y esas mamadas ¿no? lo digo como desde donde lo veo yo ¿ok? lo primero que siempre hay que pensar que sí hacemos las cosas por gusto y por dinero ¿no? hay dos maneras de poder ver también la vida se valen las dos pero no hacer unas expectativas exageradas ¿no? de hecho hay gente que apenas le mete un bar o algo y ya está pensando que el Lamborghini comprarse en tres meses sí, claro tenía un amigo que quería abrir un café y dijo voy a abrir un café y va a ser así la máquina le salió como en un millón de baros y dijo no hay pedo lo voy a comprar porque ese millón después va a valer el triple porque recuerda que el triple ok no hizo ningún estudio de mercado no hizo ningún logo se lo aventó a lo pendejo ahí hizo el negocio con la pareja y todo y dijo pues güey mi máquina de un millón obviamente tiene que hacer papeles ¿no? a lo pendejo ¿y qué crees? que sí funcionó el negocio pero le funcionó como a los cinco años y medio más o menos él durante mucho tiempo estuvo triste porque dijo esto no jala ya me veo sin dinero está muy cabrón la situación estaba bien desesperado y así estuvo desesperado un año y hasta como a los cinco o seis años ya se le hizo un negocio ahora sí correcto sí claro y bueno fíjate realmente como que de este rollo tú mismo lo dijiste es como de las expectativas porque realmente de esta madre no gano dinero es de radio universitaria entonces es así de que meramente por pasión o es un proyecto pasional y si lo vemos de esta forma incluso hasta a veces lo hago por mí porque me gusta mucho la música me gusta como que hablar de todo ese rollo nada más pues es a veces es como que el rollo o sea el saber de que pues tipo también porque son las limitantes que es radio más local o este pues también el pedo como del copyright porque también las cosas como que se corta mi Cris luego poquito luego la rola entonces luego también hay como que los pedillos ok bueno sí yo te diría por ejemplo una de las razones por las que yo no lo hice lo del tema de podcast musical o historia musical la historia de Guns N' Roses historia de Enjambre cómo se conocieron historia de Juan Swan Porter y demás no lo quise hacer bueno más bien sí lo quise hacer pero no lo pudimos concretar nunca en aquellos tiempos por el copyright entonces es complicadón medio hay que encontrarle los modos pero yo te diría que te vayas por la parte de las redes sociales y las pautas ¿sabes qué son las pautas? sí Simón sí 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 o sea totalmente te lo voy a decir en un segundo si tu contenido una cosa es que tú crees que es bueno y otra cosa es que la gente acepte que es bueno si tú crees que es bueno y la gente también tú lo puedes meter a Facebook tú lo puedes meter a Instagram y pautalo a lo mejor métele unos 500 unos mil pesitos al mes pero unos resúmenes chingones o algo muy chingón y te va a pasar el efecto que le pasa a un chingo digo yo no lo viví pero sí lo conocí de mucha gente que habla muy bien de un tema se pauta unos 6 meses y llega el momento en el que dejas de pagar y te vas a quedar con seguidores reales que no es lo mismo ser fan y otra cosa ser un seguidor yo por ejemplo sigo cuentas de Instagram que suben un chingo de animaciones 4K y las descargo para wallpaper o lo que sea pero no soy fan del que los dibuja nada más soy fan del trabajo entonces también ese es el otro punto no busquemos siempre el reconocimiento y el aplauso personal pero si a lo mejor la gente lo guarda la gente lo likea la gente lo comparte yo valgo madre pero les gustan mis resúmenes sí totalmente y es que también es esa cuestión como de separar de a ver es la gente la que va a ver o bueno consumir el contenido o a mí como no sé a lo mejor como locutor como productor X pero pues sí simplemente pues es como que diferenciar justamente ese rollo mi querido Chris ok de todos modos digo aunque no lo creas mucha gente dice ¿cuánto me cobras por una mención o por una recomendación? la verdad eso ya no funciona es más tú podrías decirnos ahorita nombre de tu canal contenido y demás y no es como que digas güey desde que me promocioné contigo llegaron dos millones ¿no? o sea a lo mejor sí llegarán pero se van a quedar los que les guste y ahí tú te bueno yo me daría más cuenta rápido pagándolo yo le metería una pauta como negocio como inversión y si no gusta cambiar de rumbo y si sí gusta te metes con todo sí no por supuesto y justamente por eso mira por ejemplo ni he dicho así el nombre del programa ni nada ni de qué estación ni nada porque pues es justamente el hecho de que no no quisiera hacer o sea este espacio pues no es para la promoción ¿no? o sea es nada más como o sí no no realmente pues no no quisiera simplemente por el hecho de que pues vale más ¿será que me banea? corte corte o sea sí vale más la neta o sea que una promoción pues nada más a decirte muchísimo éxito en las mermeladas que siguen mi querido Chris no pues muchas gracias y ya por lo menos te llevaste ahí un consejo y tal vez alguien aparte también vale vale te agradezco muchísimo por haberme tomado la llamada mi estimado Chris te mando un abrazo y pues eres un chingón hermano te admiro mucho muchas gracias y te mandamos un saludo y un abrazo hasta San Luis eso y no si no a Gracias por ver el video.